El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de viernes 8 de marzo y para el fin de semana. ¿Qué tenemos? El desplazamiento de lo que es el frente número 39 sobre el norte y el noreste de la República Mexicana, la masa de aire frío, bueno, sigue impulsando este sistema sobre lo que es el litoral del Golfo de México y habrá desde luego deceso de temperatura para los estados del norte y del noreste, se intensificará el viento de hasta 90 kilómetros por hora, habrá algunas torbaneras en los estados del norte, además de heladas, heladas para la siguiente madrugada y si incluso la madrugada del domingo, algunas heladas en los estados del norte y del centro de la República Mexicana. De precipitaciones estamos hablando estrictamente sobre lo que es el oriente, todo el oriente llegando al sureste y la península de Yucatán. Para lo que es el sábado y el domingo 9 y 10, vea usted, tendremos al frente número 39 sobre lo que es el Golfo de México hasta el estado de Veracruz, este sistema y poco y poco irá viajando hacia el sureste de nuestro territorio con evento de norte que puede alcanzar los 80 a los 90 kilómetros por hora y tal vez hasta los 100. Esperaremos los torbellinos que se formen allá en los estados del noreste de la República Mexicana y las ráfagas de viento se pueden extender sobre los estados del norte, el centro y habrá algunas en el sureste de nuestro territorio. Para la Ciudad de México, este sábado 9 de marzo, esperaremos un cielo mayormente despejado, muy soleado, de 12 a 14 la temperatura mínima por la mañana, de 30 a 32 la máxima. El domingo 10 se incrementará ligeramente la nubosidad, un cielo despejado, medio nublado, muy soleado, de 9 a 11 la temperatura mínima por la mañana y de 28 a 30 la máxima. Y las rachas de viento entre los 40 y los 60 kilómetros entre el sábado y el domingo aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional.